Y en otros asuntos, ¿alguna vez se le ha caído el celular al agua y terminó pagando cientos de dólares? Preste mucha atención porque a continuación Lilia Más nos dice cómo darle los primeros auxilios a nuestros teléfonos en caso de que nos ocurra algo así. El acudir a la secadora de pelo o al bote de arroz para tratar de rescatar el teléfono celular que ha mojado accidentalmente podría quedar en el pasado gracias a nuevas opciones en el mercado. La pérdida de información almacenada en estos aparatos en la mayoría de los casos es irreversible, lo que en muchas ocasiones lleva a los afectados a acudir a cualquier tipo de ayuda. Usualmente lo que otras compañías hacen es que le ponen alcohol a la tarjeta madre del teléfono para que al evaporarse absorba la humedad, pero este es un riesgo grande. Riesgo que un promedio de 85 mil personas desesperadas están dispuestas a correr a diario en los Estados Unidos. Esto según la compañía Drybox, quienes han desarrollado una nueva alternativa para quienes pasan por este tipo de apuros. El sistema de caja seca o Drybox es una combinación de calor, succión, luz y fuerza centrífuga que saca hasta la última gota de agua de su celular. Siete de cada diez teléfonos que hacen uso del sistema de caja seca tienen solución. Todo depende del tiempo que esperan en traerlo. Se recomiendan que lo hagan antes de las primeras 36 horas. Para aquellos usuarios de celular cuyas agencias de seguros amenazan con cancelarles el servicio después de dos reclamos, ciertamente esta opción es ideal. A un costo de 50 dólares y en un periodo de 30 minutos, toda la información es recuperada ya sea de su celular o de su tableta electrónica. Una inversión que según Francisco vale la pena siempre y cuando el caso lo amerite. Expertos recomiendan que cuando su teléfono tenga contacto con el agua, lo primero que debe de hacer es apagarlo y quitarle la batería. Esta nueva alternativa está disponible en 20 locaciones en todo el país y se expande rápidamente. En Washington, D.C., Lilian Mas, Univisión.